¿Quién está con nosotros? ¡Claro que sí! Ahora, ahora en TNT, y acá también, viejo, porque no puede más de Dios, es impresionante. Mirá lo que es un programa generoso, esto no pasa a ningún lado, chicos. Estoy promocionando a otro canal, esto habla de una apertura. No, y esto habla de un programa muy seguro de sí mismo. Exacto. Muy seguro de sí mismo. Habla de lo que quieras. ¿A qué más podemos promocionar? En fin, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias, gracias a la invitación. En el primer bloque tuve que elaborar y opinar y hacer mi gracia. Sí, ahora también. Ahora quiero una onda más. Leo Sbaralli que va a los lugares y dice, bueno, cuando yo empecé con mi primer maestro de teatro. Quiero una cosa más así. Che, 5 Martín Fierro. Nosotros estamos buscando algo que sea una nominación. Que nos tire un centro. ¿Cómo hacemos, Luis? No va a pasar. Últimamente también me está costando a mí, ¿eh? Pero ya tiene 5. Deja algo para los que ni siquiera fuimos nominados. ¿Cómo hay que hacer para ganarse tanto Martín Fierro? Mira, yo trabajé mucho en una época. Ahora no se nota, pero escribí muchos chistes. Me levanté muy temprano. ¿Usted se levanta temprano? Sí, sí. ¿Pero para hacer televisión o tiene otro laburo en otro lado? No, no. ¿Para esto? ¿Para los medios? Hay que darle a la mamadera. ¿O va a tribunales? ¿Qué hace? No, hay que darle a la mamadera al pibe, vestirlo, llevarlo al jardín y demás. Y luego sí escribo, escribo para acá. Escribe para acá. Bueno, hay que hacerlo conocer. También hay que enviar muchas veces. En mi época, en la radio, grabábamos cassettes, lo que nos parecía más destacado. Mirá la época en que estoy hablando. Iba multicopiado. Le poníamos un sticker. ¿Puedes decirse Mitre, no? En Mitre. En radio Mitre. 93 al 2003, escribí. Sí. Y enviábamos, con lo mejor del año, un cassette que iba, y ahí conocí a los miembros de Aptra, porque llenábamos las sobres con un cassette. Ojo, sobres con un cassette, no con. Ojo, con lo con. Y enviábamos a una radio de Seiza, a un diario zonal de Verabegú. Y enviábamos los cassettes para que, bueno, a veces también hay que ayudar a la suerte y que la gente se entere lo que uno hace. Y la inspiración, porque para hacer humor, además, que, bueno, es complejo, ¿no? Sin duda, hacer reír es difícil. ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? Es muy difícil. ¿Usted tiene algún ejercicio? ¿Tiene alguna rutina? De hecho, a mí me sale muy mal, pero la rutina, bueno, sentarse a pensar, saber qué puntos fuertes tenés para laburar. Uno ya a esta altura, después de 27 años de profesión, tenés como cierto oficio. Porque, digo, después de 27 años hay que no repetirse, ¿no? Para hacer humor. No, no, yo me repito con ganas. No me importa, ¿eh? De hecho, se está repitiendo ahora en TNT. El público se renueva. Pero lo que pensás es que vos esos 10 años hacías mucho más actualidad, chistes políticos de la conjuntura. Y después hay un cambio, hacés unos personajes que son como más universalistas, si se quiere, ¿no? Sí, yo, digamos, creo que trabajé mucho condicionado, uno como todos, por el medio en el que estás. Me tocó una radio de actualidad y tenía que hacer humor que lindaba, digamos, era político, casi. Es decir, me tocó hacer 10 años programas de archivo en canales abiertos y me asociaron al archivo, al... No está mal el curro ese igual. Bueno. Ramiro Agujis y es algo que, digamos, se metía con el mundo de la publicidad. O humor deportivo, digamos, mucha gente me asocia a mí al humor deportivo porque estuve en canales de deporte, digamos que eso. La verdad es que me he ido adaptando a los lugares donde yo iba consiguiendo trabajo, no es que he decidido, voy a meterme con... Así que algún día haré humor gastronómico, tal vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y esa asociación que te hacen con el deporte es real en tu vida cotidiana? No, no, me gusta el deporte, miro. Se ve futbolero, digamos. Miro, 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 miro fútbol, pero no más que... Se le nota, Luis Rubio. Poco. No, porque hablé del central porque venimos de un momento especial porque ganamos ayer, pero no es que yo sea especialmente un tipo muy fanático. Lo que pasa es que una vez le preguntaron al negro Fontana Rosa, hablando de Rosario, como si él sabía tanto de campo como para escribir Inodoro Pereira, si él era un entendido realmente del agro y dijo, no, que el truco era, sabiendo poco, hacerle creer que sabías mucho a los que no saben nada. El truco es un poco ese. Claro. Sabiendo un poquito cómo mezclar esos elementos para que alguien diga, che, este tipo sabe mucho, dependiente del 93. Luis, de todos los trabajos que tuviste, ¿qué fue lo que más te gustó hacer? A mí me gusta la tele más que el teatro, la radio, me gusta la tele porque me gusta lo audiovisual como materia prima para juguetearlo y romper, qué sé yo. Yo era muy fanático de puber, de Benigil, por ejemplo. Y curiosamente no veía mujeres pechugonas, sino que yo veía cómo él jugaba con... Como quien lee la Playboy buscando entrevistas. Yo veía a Benigil por el manejo de cómo él jugaba con el medio, rompía el código todo el tiempo. Era un tipo muy inglés. Al final nadie miraba a mujeres en pelota. No, no, jamás. Solo uno es un paseo. Jamás, solo vos. El resto son... Qué bárbaro. Cambió un poco la tele también. Por ejemplo, en Mar de Fondo tenías tiempo para improvisar y se podían ir a cualquier lado con la charla. Sí. Y ahora la tele parece mucho más dinámica, con el minuto a minuto. Y bueno, eso era el cable. De hecho, la experiencia de Mar de Fondo en el aire no fue tan efectiva. Yo creo que también ayudaba que los tiempos del cable, la medición de rating llegaba semanal. Y la verdad es que disfrutábamos haciendo un programa... Ya cuando se ayudaban era tarde. Ya está, no había nada que hacer. Ya le había pasado. Disfrutábamos haciendo un programa que nos guste a nosotros. Y eso es impagable para hacer televisión. Hoy en día es como... Hay otro tipo de presiones y la tele... Y hay otras opciones para el contenido audiovisual. Los jóvenes lo buscan en otras plataformas. Es otro mundo. Y hablando de eso de actualidad, ¿cómo ves el humor actual en general? En la tele, en la internet, ¿te reís de algo? ¿Tenés algún referente actual? Me río. Sí, sí. Yo soy un tipo que disfruta, digamos... Me río de cosas de alguien bailando en un casamiento y se golpea. Me da risa. Yo no necesito que sea muy sofisticado, ¿viste? No es un humorista. Para reírme, digamos. Me río de colegas. Me encanta Pedro Saborido. ¿Qué sé yo? Me gustan muchas cosas. Creo que ha cambiado. Antes había un espacio más de prueba en la tele, que hoy se ha perdido. Y eso se ha ido a internet y a otros lugares, donde antes había un lugar para que alguien lleve un proyecto. Hoy las ideas en la tele, mucho que no, digamos, no son buscadas. Es como caro producir una idea, ¿viste? Guionista, serografía, edición, exteriores. Actores, vestuario. Llevo a estas dos personas que se pelean, me rinde más. Me dio más. Tráeme más de eso. Contramos la cicatriz de Guido Zuller y va a darle. Y bueno, eso está un poco condicionado también. Luis, por favor. ¿Se puede hacer humor con todo? Sí, yo... No, no, no... Hay temas con los que no me he metido, por lo general, digamos... Pero por un tema... A mí, qué sé yo, el humor negro, por ejemplo, a mí no me... No te gusta. No me gusta. Pero tampoco me río yo en mi vida personal con un chiste de humor negro, ¿viste? Pero no es algo que a mí me motive, ni la picaresca, ni el humor así sexual. Son como cuestiones que a uno le... Pero yo tengo algunos límites, hay temas con los que no, qué sé yo, una tragedia enorme, qué sé yo, y reciente no haría un chiste, qué sé yo. Me parece que pienso en el olor del tipo que le está mirando, si está rosado por esa tragedia o... No, sin duda. A veces pienso también en el buen gusto de ciertos chistes que me imagino... Yo tengo hijos grandes, pero tenía hijas de púberes llevándolas al colegio, y si en una radio un tipo se pone a hablar de algo que me parece absolutamente desubicado, que me lleva a tener que explicar qué es la inseminación, qué es la eyaculación precoce en un auto a las 7 de la mañana. Te agradecería que no lo haga. No se paga, no se paga. Te agradecería. No, no, en cuanto al contenido no, pero sí, no cambio mi forma de hacer humor, pero sí es verdad que siempre el personaje te ayuda, como que te cubre, es como que hay un par de fusibles antes. Hay un textual suyo, perdón, ¿la podemos ver? No soy el hombre de las mil caras, soy simplemente un cara dura. Lo niego, lo niego, que traigan un cassette, que traigan un cassette, jamás dije eso, no me acuerdo. Que traigan el archivo, el tape. No me acuerdo, sí, puede decir. Sí, porque en un momento seguramente eso obedece a que, la pregunta de haber sido si yo era un tipo que me iba a destacar inventando nuevos personajes, la verdad es que yo descubrí lo de hacer personajes medio de casualidad, mar de fondo, porque arrancamos con Eber, con Eber, con Evaristo, pero eran personajes, digamos, abordaba un, qué sé yo, Eber surgió porque parodiaba yo los programas partidarios de bajo presupuesto y tenía que conducirlo alguien, entonces, bueno, inventé un personaje ochentoso que conducía, pero en realidad el chiste era parodiar ese mundo, ¿entendemos? Eberisto parodiaba el mundo de los periodistas deportivos, en ese momento estaba de moda PSN, que fue un intento enorme, elefantiásico que fracasó, y nosotros hacíamos SPN, donde, porque un día vimos a Clerc hablando neutro y nos dio mucha gracia que batata a Clerc abre neutro. Que lo siga haciendo. Entonces, como estábamos en ese momento, Taze Sports, que era un canal muy argentino, dijimos, hay que parodiar a estos bigotudos colombianos que, y en realidad nos reíamos de eso, no de, digamos, después pasa que el personaje empieza como a cobrar vida, a tener una... Claro. Eso te iba a preguntar, con Eber en algún momento tenía más seguidores de Twitter Eber Ludueña que Luis Rubio. Tiene, actualmente tiene, sí. ¿Qué pasa? Hay una competencia, ¿cómo te llevas con eso? Viste que hay algunos actores que un personaje es como que los marca para siempre, ¿no? Sí, te marca, pero no, digamos, yo me llevo bien en el sentido que... Y cuando te marca Eber te rompe todo, además. ¿Ven ahí? ¡Vamos, puta! Mira, ¿cómo esperaste a Gazzampado? ¡Tac! ¡Qué veloz! No, digo, prefiero, digamos, para un actor lo grave es que no te conozcan por ningún personaje. Que te conozcan por un personaje, para un actor está bueno. Es mi laburo que te reconozcan por algo de lo que haces. Después, obviamente, a veces uno tiene ganas de hacer otras cosas, ¿viste? Cuando siempre te piden lo mismo es como, bueno, pará, primero que yo hago bien... Pero bueno, después lo empezás a manejar. Yo tengo una anécdota muy graciosa que fue que la primera vez en mi vida que fui a bailar a una matiné de famoso boliche en la costanera argentina. Pará, pará. No, pará, pará. Pará, que esto termina mal. Pará. Ya arrancó mal, arrancó mal. Luis Rubio. Si hubiese... Y ahora entra un bebito, entra un bebito. Luis, papá. Si hubiese arrancado. Cuando yo fui un día a una hemeroteca a documentarme, entonces vamos bien, pero ya arrancamos un boliche. Vení. Él es mi hijo. Leíto. Y en este momento, así es como conoce Luis Rubio. Pará. A su hijo no reconocido, claro que sí. Este es hijo de Ever, no es hijo de Luis Rubio. Ever puede haber hecho cualquier cosa, ¿no? Pongo las manos en esto. Bueno, pero de verdad, a una famosa matiné acá en la costanera de Buenos Aires, festejaba sus 10 años el boliche y estaba Rudeña haciendo ahí una performance. Una presentación, sí. Todos nos ilusionamos con que la návera terminaba con el barro. No, no, bueno, pero... Con mi rubio vomitando, abrazado a un inodoro, aluminado. No, pero yo no me olvido nunca más. Comiéndose pendeja. La primera vez que ella salió, ¿entendés? Yo quedé atado a su historia, a su vida. Su cabezca, no te burles. Yo tenía 13 años y la verdad... Yo tenía 13 años, ¿te está bien? Bueno, se acuerda, yo quiero prenderme fuego, aprovechando el momento anécdota, me quiero prender fuego al aire porque... Ya se prendió con lo de Guido Azul el hace un rato. Quiero... Al fin hay que ir a su justicia. Justicia poética. El Sosa no es anécdota con Luis Rubio. El señor no sabe, pero trabajamos para el mismo proyecto, que era de Moliendo Teles. Esperen, ah, pensé que iba a hablar de pilotos, porque yo tengo más pilotos que Columbo, es lo que siempre digo. No, no, no. Tengo hechos muchos... Un programa que salió al aire. Un programa de Moliendo Teles, sábado a la noche. Canal 13, yo en ese momento trabajaba para Zapping, competidor directo de Moliendo Teles. ¡No! Trabajaba para los dos programas en una suerte de agente encubierto. ¡No! Era un doble agente. No me acababa de estar trabajando para el programa de TN, TN, Luz Rubio. ¡No me digas que toquen eso! Eso es lo que quería blanquear. Estamos trabajando... No, no, mentira. Doble agente. Un doble agente. Se me armó un poco de quilombito en el otro lado. En uno estaba blanqueado, en el otro lado. Pero bueno, nada. Quería como desnudar mi alma en este momento. ¡Puente, agradezco! Pensé que iba a decir que Luis Rubio lo defendió cuando la patronal lo vio. ¡No me enteré! ¡Las anécdotas! ¡Las anécdotas! ¡Las anécdotas! ¡Las dos anécdotas más de mierda que escuché la historia de la televisión! ¡No me enteré, Zuka! ¡No pasó nada, viejo! ¡No me enteré! Pensé que iba a decir que Luis Rubio vino, me defendió, le explicó... ¡Es que no me enteré! Le quería contar, le quería contar que yo estaba en ese trabajo. Agradezco tu audacia porque vos te jugaste por aquí el proyecto que duró dos años. Muy bien, fueron dos años. ¡Excelente! Che, vamos a prejuzgar, le parece. ¿Cómo pasa? ¿Ustedes de prejuzgar va por la calle? Sí, sí. Como dice Axel Kuchewaski, el prejuicio es bueno porque te ahorra mucho tiempo. ¡Ay, qué lindo! Está muy bien. Nosotros somos muy buenos haciéndolo. Algunos. ¿Es así, Vicky? Es así. Y bueno, como anticipamos, salimos a ver si alguna vez compraron una revista Playboy. Y nos encontramos con lo siguiente. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú nombre? Diego. Diego, ¿qué edad tenés? 37. Diego, ¿a qué te dedicas? Sistemas, computación. Diego, te pido que mirando a cámara me conteste si alguna vez has comprado una revista Playboy. ¡Mmm! ¡Mira esa cara! ¡Mira, chicos! ¡Ay, tú te la digas! ¡Qué mal! Hasta le puedo decir cuál. Mirá lo que te digo. Mirá, para mí, ¿se acuerdan de la edición La Plateada? Que salió con varias señoritas porque había que elegir, había poca guita. El aniversario, ¿sabes acá también arriba? ¿Todos saben? ¿Todos saben de esa edición acá? Con Calle Józ, compra... ¿Se acuerdan? Karen Reyes. Sí, Karen Reyes. Bueno, lo observé apenas lo a Rubik y no tiene anillo de casado. No solo compró, sino que compró un hace poco. Sí, efectivamente. ¿Hace poco? ¿Qué dice Ramán Villar? No, no, no compró. ¿No compró? No, de sistema, no lo veo comprando. ¿Qué dice? Reboleo de ojos, ¿no? ¿Qué dice nuestro invitado Luis Rubio? Lectura de lenguaje corporal. Sí. Medio cachetón. Sí. Y de sistemas, compró. ¡Compró! Perfecto, excelente. Es lo que necesitamos. ¿Sabes cuál? ¿Se acuerda de alguna? Iba a tirar... ¿Sina Lolo Brilla salió? No. Eso es correcto, tú. Paola Papini va a tirar a un... Paola Papini. Paola Papini. Ayer la nombraba de Chabal mucho la edad. Iba a deschabar mucho la edad. Ayer la nombraba de la edad. Oye, Paola Papini. Bueno, ¿qué dice? Compraba el gráfico y la Playboy, mandaba adentro... La mandaba adentro. ...el gráfico para pasar. Veo que lo de él siempre es lo encubierto. Sí, ¿cómo le sacó la ficha? Tremendo, tremendo. ¿Lo hizo que le dio Zuller? Un programa le sacó la ficha a Carlos. Tremendo. Vamos a ver la resolución, dale. Bueno, está bien. Igual fue de grande, sí, sí, sí. La que sí recuerdo, Celeste Cid en la etapa. Genia. Inolvidable. Sí, sí, sí. Celeste Cid, pero aparte... Hermosa, sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿Cuánto entusiasmado? Muy bien. Aparte de ahora. Se acuerda con detalles. ¿Quién dijo reciente? Yo, de grande. Muy bien, muy bien. ¿Hay más? Vamos a ver. David. ¿Edad? 23. David, ¿a qué te dedicas? Estoy haciendo unas remeras. ¿Alguna vez compraste una revista Playboy? No, yo te digo, no, no, este no, no, ni sabe, ni sabe lo que la... No, no, ni sabe lo que es un puesto diario, mirá lo que te digo. ¿Qué dice Manny? Mirá, vi que lo agarró en un momento medio complicado, con unas copitas de más. Nunca compró una revista en su vida, este muchacho se mete en el celular y ve porno desde ahí. Muy bien, ¿qué es Hernán Dillard? No la compró, tenía una guardada de Mónica Guido, que la había heredado, pero no, no compró nunca una revista Playboy. Me acuerdo. Lule Rubio, ¿usted qué dice? Ojos un poco, veo ojos hinchados. Una mala hidratación. Una mala de problemas circulatorios. Nariz grande, no compró, mangueó, mangueó, ochoreó, pero usó. Pero usó, ¿eh? Y se manchó, ahí sí, la revista sí se mancha. Sí se mancha. ¿Usted qué dice? No, es Millennial, nació en la época de pegotear teclado, su pelea, no compró. ¿Pegotear? Qué metáfora, me gustó. Qué lindo, ¿no? Me gustó. Me voy, me voy. No, no, no. Ay, qué horrible. Por favor. Sí, fue de las primeras... Decime, tapa de Playboy, con mujer argentina en la tapa que recuerdes, que haya quedado en tu memoria. Andrea Rincón, pero porque salió en un poste de donde yo entrenaba. Bueno, discúlpame. Tengo dos de dos, vengo bien. Soy el gran preju... ¿Quiere meter tres de tres? Vamos, a ver. A ver. ¿Nombre a cada uno? Es Javier. Diego. ¿Edad? 29. También 29. ¿Ocupación? Escribano. También escribano. ¿Que alguna vez han comprado una revista Playboy? Mirá, eso... Uy, ese rostro. Para mí la... En prisión la compra. Estamos prejuzgando, chicos. ¿Qué dices, Manu? Te voy a decir lo que pasó. Son tan amigos que compraran un número cada uno y tienen la colección completa. Ah, muy bien. ¿Qué dice Villar? Pensé que iba a decir otra cosa. Y compraron. Hay una caripelada. Escribano los dos, qué raro, ¿no? Sí. No daba de físico. No. Una cosita, pero sí, la de María Fernanda Callejón con Karen Reijard era una y otra con Nicole Neumann tenía, seguramente. No me digas. Luis Rubio. Me la voy a jugar porque voy a demostrar audacia y más agallas que el resto. Sí. Vengo en dos de dos. Sí. Y voy a tirar una complicada, sofisticada. A ver. Uno sí y el otro no. ¡Uh! Muy bueno, muy bueno. La combinada es el grandote compró, el chiquito no. Epa. Para mí el chiquito... Ya probó el chiquito. Ya probó el chiquito. Pensé que era Christoph de Masterchef el más grandote, pero no era. No, no compraron, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. A ver la resolución. Sinceramente no. Sí, yo sigo. ¡No! 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 Me tengo que ir. 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 No. ¡No!